Los 4 mejores relojes inteligentes Huawei del mercado Recientemente adquirí el Huawei Band 7 SmartWatch y estoy muy contenta con mi compra. La pantalla ultrafina sin marcos me impresionó desde el primer momento, y su duración de batería de dos semanas hace que no tenga que preocuparme por cargarlo todo el tiempo. Además, los 96 modos de entrenamiento me permiten personalizar mis sesiones de ejercicio de acuerdo a mis necesidades y objetivos. También me encanta la monitorización de salud y fitness, ya que me ayuda a llevar un control más detallado de mi actividad física y mi bienestar en general. Sin duda una excelente opción en el mercado de los wearables. Este SmartWatch de Huawei es impresionante. Tiene una increíble duración de batería de 14 días, lo que lo hace muy conveniente para mí, que que no tengo que preocuparme por cargarlo todos los días. Además, cuenta con más de 100 modos de entrenamiento, ideal para cualquier actividad física que realice. La monitorización del sueño también es una característica valiosa, ya que me ayuda a comprender mejor mi patrón de sueño. El diseño elegante y moderno en negro complementa cualquier atuendo. También viene con una garantía de 38 meses, lo que me brinda tranquilidad adicional. Recomendaría esto a cualquier persona que busque un reloj inteligente de alta calidad. He estado usando el Huawei Watch GT3 46mm SmartWatch durante algunas semanas y estoy muy impresionado con su rendimiento. La pantalla grande es muy clara y fácil de leer. Me encanta la monitorización Spodos, que me permite medir mi nivel de oxígeno en la sangre en cualquier momento. Además, el seguimiento de mi entrenamiento es precisa y útil. También es genial que tenga una garantía de 38 meses, lo que me da tranquilidad. En general, recomendaría este reloj inteligente a cualquiera que busque un SmartWatch deportivo y confiable. Tuve la oportunidad de probar el Huawei Watch GT2, y la verdad es que quedé impresionado con todas las funciones y características que ofrece. Este reloj deportivo de 46mm es la perfecta combinación entre estilo y tecnología. Su batería de larga duración es uno de sus mejores atributos, además de que cuenta con múltiples opciones de monitoreo de actividad física y salud. Y no puedo dejar de mencionar su pantalla AMOLED de alta definición y su elegante diseño de acero inoxidable. Sin duda, es una excelente opción para aquellos que buscan estar a la vanguardia en tecnología para vestir. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.